Hola amigos de Agroexportadores, los saluda Rodrigo Castañón Espíndola y en este momento me encuentro en el municipio de Actopan, en el estado de Veracruz y les quiero enseñar los diferentes tipos de empaque para las frutas y hortalizas estamos empacando ahorita malanga, la malanga es un tubérculo que es resistente, es duro es por eso que se empaca en este tipo de rejas, son arpillas de 40 libras a la malanga no le pasa nada si se apilan, si van unas sobre otras porque por su consistencia, por su textura, son resistentes hay otro tipo de empaque que se utiliza, como por ejemplo las cajas de cartón que se utilizan en el empaque del jitomate hay otro tipo de empaque como las cajas de cartón encerado que se ocupan para empacar ciertos productos que van con hielo como por ejemplo el brócoli o también para la ocra dependiendo el tipo de fruta o hortaliza que ustedes vayan a empacar es como deben elegir el tipo de empaque en este caso como es un tubérculo, es resistente, es duro no le pasa nada si va apilado y se puede empacar fácilmente en este tipo de empaque que es muy económico, ustedes siempre deben de buscar el tipo de empaque que sea más económico de acuerdo al producto que ustedes vayan a mandar para que llegue en buen estado al destino final para saber cuál es el tipo de empaque que tienen que utilizar los requisitos y todo lo que tiene que ver con exportaciones ingresen a la guía definitiva para agroexportadores recuerden que es el primer paso para hacer una exportación exitosa ¡Hasta luego! Gracias.